Bueno gente, pues ayer tuvimos un desafortunado incidente en el cual morimos intentando hacer, bueno, terminar la parte del muro. Creo que lo que vamos a hacer ahora, lo primerito de todo, es terminarlo. Vamos a decirle a este señor de aquí que me consiga troncos y los deje por aquí mismo, ¿vale? Que los vaya soltando aquí. Venga tío, tú puedes. Luego tenemos que comer, que esto es una cosa que quiero solucionar hoy, ¿vale? Estamos teniendo problemas con el tema de la comida porque no tenemos la cantimplora. Y también me gustaría ver cómo se hace una olla para hervir agua. Que se puede hacer una olla y así hervimos agua y no tenemos los problemas que estamos teniendo ahora mismo que tengo que beber aquí. Pero claro, esto te deja un debufo que si bebes tres veces te enferma. Hay que tener cuidado con esto, no abusar mucho del tema del agua. Y claro, si me quiero ir de expediciones necesitamos tener recursos para en una cueva, que estas cuevas ahora, que las que vienen son bastante largas, pues no toparnos con problemas de comida y de cositas así. Tenemos que cazar también y eso. Pero bueno, no me preocupa mucho porque es realmente fácil lo que tenemos que hacer. Así que... ¿Qué coño se...? ¿Está Kevin ya aquí arriba? No, ¿no? Vale, vamos a pillar los troncos, estos de aquí. Bueno, aquí estábamos haciendo... Claro, estaba haciendo la subida esta que estaba bastante bien. Pero claro, ahora creo que debería de terminarla. Antes de que empiecen a venir los mutantes estos o los caníbales o como sean, tío. Que empiezan a dar la brasa. Ahora cuando entras de nueva, creo que el juego como que se resetea. Ah, y una cosa que no cogimos ayer, tío. Se me olvidó completamente. Voy a coger los recursos que tenemos aquí en el helicóptero. Que este helicóptero está bastante bien. Porque lo tenemos aquí con algunas cajitas. Si le llega a dar... Eso nos viene genial. Vale, voy a pillar aquí... Mira, cuerda. Tenemos aquí un poquito de munición de la pistola. Nos puede venir bien para defendernos. Claro, esto... Lo malo... No ha aparecido mucho loot, eh. No ha aparecido mucho loot. Y ya tenemos aquí a los pesados estos, tío. Habrá que hacer los totem. Que no sé cómo se hacen. Pero no tienen que ser mucho más difíciles de la antorcha que hicimos ayer. Que bueno, no está ahora. Porque la perdimos. Pero... Pero se pueden hacer una especie de antorcha. Y con eso tiramos. Vale, voy a dejar aquí. Porque esta zona... Estos troncos los tenemos que partir por la mitad. ¿Vale? Porque hay que poner uno aquí. A ver si me deja. Si me deja ponerlo aquí. Vale. Perfecto. Uno ahí y otro aquí. Ahí. No. No, tío. No, 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 no. Joder. No me deja, ¿no? Oye, ¿por qué no puedo coger ese? Yo este lo quiero dejar ahí, eh. Vale, ese sí se queda ahí, ¿no? Coño. Coño. Tío, se buguea a veces de una forma. No me deja quitar ninguno de estos. Este me deja. ¿Por qué no me deja cogerlo? Por este quizá. A ver, puedo hacer esto, ¿no? ¿Directamente? ¿Así? Pero claro, este a mí no me interesa tenerlo aquí. A ver si... A ver si me deja subir por aquí. Venga, tú puedes. No puedes. Ah, ya sé lo que está pasando. Este tronco está por encima. Por eso no me deja cogerlo. Vale. Hay que quitar este y quitar ese. Vale, voy a dejar... A ver si se quita. ¿Vale? Voy a poner este aquí, así. Vale, perfecto. Este lo pillamos. Este sí que entra aquí. ¿No? No sé si me deja ponerlo. Ahora no. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Vale, voy a pillar este. Lo ponemos aquí, de base. Vale, ya tenemos los dos. Los dos que son correctos. Este va a estar aquí. Y este de aquí... No sé si podré ponerlo, tío. A ver. Si yo este lo quito, lo puedo poner aquí. Sí que lo puedo dejar. Vale, está ahí. Mira, mira, mira. No cae. Vale, no cae. Ok. Vale, con ese ahí. Y ahora dejando uno por aquí. Que no me deja ponerlo por alguna extraña razón. ¿Entiendo? Vale, ese es el que me mató ayer. El hijo de puta ese. Vale, pero ahora tenemos munición. Le voy a meter un tiro. Ese fue el cabrón que me mató. Ala. Aparcado. Es que... Ah, no. No ha muerto, eh. Y yo le he metido un tiro en la cabeza. Y no lo mato. ¿Cuánta vida tiene el pavo este? Ahora sí. Hijo de puta. Piazo de mamón, tío. Estos bichos que son tan grandes. Son demasiado fuertes, macho. Voy a poner uno aquí. Vamos a hacer la estructura así. Y luego hacemos la subida. La que tenemos que hacer de verdad. Este haría falta de hacer un tóten o algo para que no nos salgan aquí. Y no aparezcan. Vale. Ponemos tronquito aquí. Tronquito aquí. Vale. Va a quedar una buena escalera. Mientras tanto el otro nos está recogiendo los troncos y los está llevando allí a la zona. Y con esos troncos que nos traiga Kevin. Podremos terminar el muro. Que el muro ya está prácticamente terminado. O sea, ese muro ya un poco hay que hacerle. Realmente. Vale. Hacemos eso ahí. Vale. Ese lo ponemos por ahí. Vale. Y ahora tenemos que coger unos poquitos más de tronco. Que voy a aprovechar estos que tenemos aquí ya. Este y este. Que tenemos bastante ahí. Y esos se pueden aprovechar bien. Vale. Y aquí ponemos uno. Pum. Pum. Perfecto. Este lo pillo. Ese no me deja. ¿Por qué? ¿Hay algún tronco que dependa de este? No, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja cogerlo? A ver. No me deja pillarlo, eh. Ahora. Ah, mira. Vale. Era como que dependen de algunos de los que hay ahí abajo. Ok. Lo pasan. Voy a hacer esta rampita aquí. Pum. Pum. Perfecto. Hay que tener cuidado de que no vengan estos y me la líen como me la liaron ayer, tío. Que vaya pedazo de mamones. Pero bueno. Luego esta estructura nos viene bastante bien. Eh. Vale. Vamos a dejar aquí uno. Vale. Pillamos este. Este de aquí. Se pone ahí. Perfecto. No, espérate. Creo que tengo unos cuantos más por aquí. Vamos a reutilizarlos todos. Porque si no esto luego se pierde. A ver. Este. Y este. Este es pequeño, eh. Vale. Estos dos sí son grandes. ¿Cómo voy de comida? Bueno, no voy mal. Sobre todo tiene ese... El tema del agua, la cantimplora. Se hace con... Con... Con una cosa de estas de... A ver, lo diré. De impresión 3D. Que encontramos por ahí. Por el... Por unas instalaciones que hay. Y unas movidas. Está bastante guapo el tema de la impresora 3D. ¿Esto qué? Esto podré darle la vuelta. No me deja, eh. Claro. Estos troncos que son diferentes. Vale. Vamos a tener que instalar este también. Vale. Instalamos aquí. Bueno. Cuando encontremos la instalación de la impresora 3D. Eso nos viene bien. De hecho, he estado... A ver. Dije ayer que no iba a mirar nada. Pero creo que es demasiado grande el juego como para no mirar nada. Así que... Voy a mirarme para ciertas cosas. Si veo que no las encuentro en un día o dos. Como me ha pasado actualmente. Hostia. Vienen ahí un follón de... Y viene un puto lo colgado. Viene un colgado, eh. Viene un colgado de... De eso. Ese es un hijo de puta, eh. Toma. Ese es súper fuerte, tío. Buah. Eso ahora para matarlo. ¿Dónde está? Si le pudiera pegar un tiro en la cabeza y matarlo. Claro. Estos de aquí... Vale. Ese fuera. Claro. Pero no tengo munición. Vale. Esto se va a poner complicado, eh. Esto se va a poner complicado, tío. Tenemos que hacer totem o algo. Para que no puedan matarnos. O sea, para que no vengan. Para ahuyentarlos. Y que solamente vengan mutantes gigantes cuando tengan que venir o lo que sea. Porque estos... Vamos, son demasiado fuertes. Mira, de hecho están intentando subir. Mira, aquí hay uno. Estos son... Bastante pesados, eh. Estos sobre... Estos sobre todo creo que los totem... Los quitan del medio. Estos tendremos luego que quitar los cuerpos también. Creo que hay alguno más por aquí. Mira, me han destruido esto. Pazos de mamones. Se destruyen el punto de guardado, eh. Los putísimos. Vale, guardo. Voy a guardar. No quiero que me vuelva a pasar ya que tenemos esa parte hecha. Vamos a pillar esto aquí. Creo que le voy a poner un cerrojo. Esto de aquí... Voy a quitarme aquí la puerta y voy a ponerla así. Para poner el cerrojo por dentro. E intentar cerrar esta parte. Ahí está. La parte trasera, no. Porque ahí es donde Kevin nos está dejando las cosas. Pero aquella parte sí que me gustaría. Me están destrozando... La escalera, tío. No me jodas, eh. Me acaban de destrozar. Me está destrozando eso. El pedazo de mamón. Voy a pillar el hacha y le voy a meter hachazo. O sea, me está reventando mi estructura. Tío, acabo de hacer eso y me la ha reventado. El puto desgraciado ese. Ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Qué tal la mierda? Gilipollas, tío. Joder, con lo que cuesta hacer esto y que vengan estos payasos a reventarte todo. Voy a curarme. Que tengo una curita. Me la voy a tirar. Muy buena, Koenji. ¿Qué pasa, tío? Bienvenido. ¿Cómo estás? Pidazo de mamón. Ese también... Ven aquí. Ven. Ven, ven, ven. Cago en la puta. Tío, me ha venido un colgado. Ahora mismo a reventarme mi base, tío. Cago en la puta. ¿Dónde están los pilares? Falta un tronco aquí. Un tronco de los buenos. Estos son medios troncos. Este de aquí. Voy a pillar este. Uh, se ve como... Muy brillante eso. ¿Esto está roto? No me jodas. Voy a poner ese ahí. Ese ahí. Y vamos a intentar dejarlo esto fino. Tenemos que hacer algo, tío, para que estos no vengan. Tenemos que hacer algo. No sé qué hacer para que no me destruyan. Pues esos son fuertes, ¿eh? ¿Por qué no tengo la cura? ¿Por qué no me estoy curando? A esos le tenemos que meter con la lanza. Vale, se pira. Y se sube en el puto árbol, ¿eh? Estoy descargándome el black de ese que es el aniversario y están haciendo unos cambios chulos. ¿Cómo va la mañana? Bueno, lo primero, tío, ¿qué cambios están haciendo en el Black Desert? Hostia, a lo mejor es interesante probarlo en algún momento. Yo lo dejé porque, bueno, como todo, creo que es un juego que te requiere demasiado tiempo. Si lo hicieran un poquito más casual, le daría. Y bueno, la mañana bien, tío. La mañana bien. Acabo de empezar prácticamente porque he llegado a hacer unas compras. Y unas cositas. Hijo de puta. Hijo de puta, ¿no? Pero bueno. A ver. A ver, no me lo puedo creer, ¿eh? Yo, ¿cómo venzo yo a esos tíos? Son demasiado fuertes. Me acaban de joder vivo, ¿eh? Me acaban de joder, pero increíblemente bastísimo. Y bueno, lo que comentaba, la mañana bien, no me puedo quejar. He estado haciendo unas compras, tal. Más que un día, la verdad. He estado de compra. He recogido un poco aquí la casa y he dicho, venga, vamos a hacer directo que la semana que viene, si viene semanita de que no voy a poder hacer mucho, es una semana un poco perdida. Y quiero aprovechar para tener contenido. Para YouTube, sobre todo. Y que vosotros, pues bueno, tengáis, los que veáis las cosas aquí en Twitch, que tengáis también vuestras cositas, ¿no? Y eso, tío. Es un poco raro, ¿eh? Porque las mañanas son bastante tranquilas. No estoy acostumbrado y es como que tengo un ritmo totalmente diferente. Mis mañanas suelen ser de trabajar. Y ahora es un poquito de... A ver, creo que mola el rollito de mañana. Es bastante más tranquilo, como digo. Y estoy mucho más fresco mentalmente, ¿sabes? No estoy tan cansado, se me nota. Yo me lo noto, por lo menos. Llego aquí y es como, venga, vamos a hacer cosas. Vamos a ir poquito a poco de chill, ¿sabes? No tengo agobio ninguno. No estoy con el estrés este que tienes del día a día. Vale, vamos a ir a una zona que es un poco aquí más arriba. Vale, no sé si se puede ver en el mapa. Un poquito más arriba, pasando el lago este, creo que tenemos la zona donde tenemos que ir, ¿no? A ver, yo estoy aquí, en este lago. En este lago tenemos paneles solares. No, este no es. Yo estoy en este lago de aquí. Estoy mirándolo aquí, en un mapa, ¿vale? Porque... Vale, estoy en este lago de aquí. Pues un poquito más arriba, no sé si veis, hay como una especie de cueva. Esa cueva es donde tenemos que ir, ¿vale? A esa cueva justo, ¿no? Sí, a esa cueva tenemos que ir. Tenemos que subir, pasar un poquito y hay una cueva ahí, ¿vale? Hay como una flecha en el mapa, tal. Vamos a ir hacia allí. Que es donde tenemos lo de la impresora 3D. Que ahí podemos hacer lo de la cantimplora para llenarla de agua y todo eso. Y así podemos quitarnos también un poco el tema de no tener que estar pendiente todo el rato de consumir agua, buscar comida y todo eso. Porque podemos hacernos flechas también que nos van a venir muy bien. Porque las flechas que te puedes hacer tú de base están bien, pero no son tan buenas como las que te puedes hacer con la impresora 3D. Las mañanas de sábado y domingo me gustan por eso porque son muy chill. Sí, 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 tío. O sea, son bastante chill. Además es lo que... Lo que dices, ¿no? Es más chill, va un poquito a tu rollo, estás más despejado mentalmente. Mola mucho, tío. Bueno, tendría que haber alguna forma de tener regeneración pasiva en el juego. Un poquito de regeneración de salud. Porque yo ahora mismo estoy sin vida. Podría terminar esto. Bueno, lo voy a dejar así porque así no suben. Vamos a ir hacia allá arriba. Porque ahora mismo estoy sin cura. No sé cómo curarme. Es una cosa que tenemos que mirar. A ver cómo se hacen las curitas. Es que fíjate, al lado de la casa tenemos la pala, tío. Y no me di ni cuenta. Bueno, a ver, sí me di cuenta. Porque era la cueva que vimos el otro día. Pero claro, como no teníamos el lanzador de tirolina. O como se llame. Creo que es la pistola de cuerda. O algo así. ¿Cómo se llama? Pues no podíamos avanzar por ahí. Pero hoy se viene. Avance. Y quizás por aquí... Estaría de puta madre tener unas curitas, ¿eh? Una curita o dos estaría bien. Vale, por aquí estaba la cueva, ¿no? Hostia, ¿y si cocino? ¿Y me llevo unos conejos o algo? ¿Dónde coño está? A ver si veo el conejo. Y lo matamos. Mira, allí hay uno, ¿eh? Es que se van corriendo los hijos de puta. Si lo pudiera pillar. Se ha pirado, tío. Lo perdí. Bueno, vamos a ver. En la entrada de la cueva. Donde está la entrada. Creo que hay una zona donde pueden aparecer ardillas. O por lo menos recuerdo eso. Aquí arriba. ¿Por qué era por aquí, no? No. Es hacia allí. Vale. Hostias, tengo que dormir también. Cuidado, ¿eh? Por cierto, he vuelto a tocar el tema del audio. Porque veo que sigo haciendo ajustes. Para intentar tenerlo compensado con todo el mundo. Porque hay mucha gente que... Yo creo que sé lo que está pasando. En algunos dispositivos. En PC. Como tienes los cascos. No notas tanto la diferencia del sonido. Pero cuando estás con un teléfono. O con altavoces. O cositas así. Que hay mucha gente que yo entiendo que lo hará. Es una cosa que yo llevo muchos años sin hacer. Y claro, yo estoy acostumbrado a mi tipo de audio. Y no lo he tenido en cuenta. Y ahora estoy intentando hacer unas pruebas. Para que el audio sea más genérico. Para todo el mundo. Y yo creo que eso, bueno. Es una cosa que está bien, ¿no? Y ajustando poquito a poco estas cosas. Al final, pues bueno. Vas haciendo cambios. Vas probando. Prueba y error. Prueba y error. Hasta que consigamos una configuración bastante acorde. Coño, un ciervo. Si me pudiera coger el ciervo. De la forma española. Sería increíble. Se piró. Ah, no. Está allí. Está allí, ¿eh? Estos tienen cosas. ¿Tienen comida o algo? No, no. Aquí hay cuerda. Vale. ¿Sabéis qué voy a hacer? Me acabo de acordar de que tenemos esto. Esto lo podemos abrir y nos da cositas. ¿Vale? Mira, nos da una cura. Perfecto. Perfecto. Me voy a beber. Me voy a tomar la cura. Y voy a abrir esto. Ahí está. Y abrimos estas cositas. Que nos dan suministro. A ver, no me gusta gastarlas. Porque es como... Estos son como loot boxes. ¿Vale? Del Son of the Forest. Te pueden dar de todo. Mira, me voy a comer la barrita esta. Y esto lo quitamos. Y la cura. Me la tomo. Y nos vamos curando poquito a poco. Y me gustaría dormir. También. Tenemos una bebida. Tenemos una bebida. Ahí tenemos una comida también. Mira. Vaya de nieve. No. Esto no me renta. Claro, me gustaría tener dos bebidas. Dos. Pero claro, voy a beber agua de aquí directamente. Uno. Y dos. Y dos. Ahí está. Tenemos dos. No me voy a curar entero, pero... La puta mierda de los murciélagos de los huevos, tío. Siempre me pasa lo mismo. Hay un caníbal por aquí. Y no sé dónde coño estará. Quiero llevarme un poquito de comida. Y dormimos. ¿Vale? Bueno, hacemos lo de dormir. Que a lo mejor lo hacemos incluso dentro de la cueva. Pero primero quiero matar a un ciervo. A ver si lo podemos pillar. O una ardilla o algo. Un poquito de comida. Nos vendría bien. Nada, tío. Están los pesados estos. Nada, entramos... Tengo una barrita o dos, ¿no? ¿Tengo barrita? No, tengo... Vale, tengo comidas de estas. No pasa nada. Venga, entramos aquí directamente. Y aquí ya comemos. Y hacemos lo que tengamos que hacer. Si mal no recuerdo. En esta zona teníamos esto de la iluminación. Que estaba aquí. ¿Vale? Esto lo voy a quitar. Tenemos la tirulina. ¿Vale? Tenemos aquí esto. Vamos a hacernos un punto de guardado aquí dentro. Vale, para eso voy a necesitar... Una cosa de estas. A ver si me deja por algún puntito de aquí. Debería de dejarme aquí dentro. Hacerme esto. Pero no me deja, ¿eh? A ver si me deja por aquí. Si no, me voy fuera. Nos vamos fuera y lo hacemos ahí fuera. En un momentito. Dejamos este puntito. Para guardar. Vale. Aquí. Y ahora pillamos aquí la esquina. ¡Pum! Palito. Y ya podemos guardar. Porque ahí dentro seguro que va a ser complicado. Esa zona va a estar... Yo lo sé que va a ser complicadilla. Vale. Y ya esto. Nos cogemos la telita. Y nos vamos. Perfecto. Ya podemos hacer la exploración constante ahí. A ver si encontramos comida también ahí dentro. Que suele haber bastante luz. Y esto... Esto está guapo, ¿eh? Ahí está. Me cago en mi vida. ¿Por qué no me ha dejado coger... Los trapos esos de ahí? Bueno, no me deja. Lo hacemos así y ya está. Vale. Perfecto. Vale, pues estamos en una zona... No, esto no. ¿Cómo voy de pila? Tenemos bastantes baterías. Tenemos cuatro baterías. Yo creo que vamos bien. Voy a ver si encontramos por aquí alguna cosita. Porque aquí... Seguro... Que encontramos luz. Mira. Una botella de vodka. Mira, medicamentos. Perfecto. Este laptop... También me lo llevo. Mira, más medicamentos. Buah, la verdad es que esto no viene muy bien. El tema de la oscurita... No viene genial, tío. Vale, eso está encendido por aquí. ¿Habrá algo más por aquí? ¿Eso qué polla es? Una piedra, ¿no? Vale, pues... Pues, pues... ¿Y aquí qué? ¿Esto está apagado? No, está encendido. ¿Y por aquí qué? Vale, por aquí podemos pasar. Pero la pala en principio está por aquí. Pero claro. Voy a necesitar el traje de buzo, tío. ¿Y dónde coño estaba el traje de buzo? Buah, eso no me acuerdo. Claro, todavía no podemos pasar por aquí. Putadón, eh. Putadón. Vale, pues si no es esto. Vale, pues si no es esto. Si no es por aquí. Tengo que mirarlo, eh. Tenemos que mirar a ver dónde ir. Porque creo que entonces tenemos que ir directamente a la zona de la impresora 3D. Vale, hay un ciervo allí. Si pudiera matarle. Se ha pirado. Vale, pues la zona de la impresora 3D, si más no recuerdo... Voy a mirarlo rápidamente. Está un poco más arriba. Hay que pasar un... Sí, vamos a ir hacia aquí. Vamos a ir hacia aquí porque aquí necesitamos 100% el traje. Y el respirador. Claro, tenemos que ir full norte. Vale, pues vamos a ir full norte, gente. Hay que ir full... Al norte. Es que esto es un lío, tío. Para hacerlo en orden y acordarte de todo es bastante lío. O sea, yo creo que me calenté un poco en decir... No voy a mirar nada. Es imposible, tío. Inviable. O sea, eso no... No se puede hacer. Porque el juego tiene muchísimas casuísticas. Y... Y claro, luego tiene el handicap de que te matan. Y tienes que volver a empezar por el punto de guardado. No tiene auto guardado. Que eso me parece un poco... Eso no me parece que esté muy bien, ¿eh? El tema de que no tenga auto guardado. Debería de tenerlo. A lo menos a mí eso me lo parece. Eso de que lo pierdas todo directamente porque... Patata. Porque te llega un tío por la espalda. Te mete un puñetazo y te tira al suelo y te revienta. Como me pasó ayer. Un poco injusto. Pero bueno, al final el juego no tiene el nivel de dificultad, ¿no? No puedes ajustarle y decir... Venga, esto es difícil. Esto es fácil. Tiene la dificultad que tiene. Y ya está. Hay alguno por aquí. Lo estoy escuchando. Vale, es justo. Es justito. En la curva esta después de este lago. O sea, aquí tenemos un lago. Que es esto. De aquí. No sé si se ve. Ese lago. Creo que se ve muy poco en la PDA, ¿vale? Pero bueno, ¿lo veis? Justo ahí al norte tenemos un lago. Un poquito más adelante. Mira, allí hay una de esta de humo, ¿eh? Aquí podemos encontrar... Vale. Hostia, hay un gigante, tío. Hay un puto gigante ahí. Vale, con eso hay que tener cuidado porque te la lían. Los putos campamentos. Hasta que no tengamos la escopeta. Que no sé dónde se consigue, por cierto. Hasta que no tenga la escopeta no podemos ir por ahí. Con la escopeta luego les metes un tiro en la cabeza y los dejas fritos, tío. Mete unas toñas. Espectaculares. Está guapísima. Pero para conseguir la escopeta necesitamos la pala. Porque la escopeta, no sé si os acordáis, en el primer capítulo, en el primer vídeo que hicimos, que había una tumba que estaba marcada con un marcador que estaba por el norte, cerca de la costa. Pues ahí es donde está la escopeta. Y claro. Vamos a ver si podemos bajar por aquí. Ahí se está haciendo... Buah, no me jodas. ¿Va a nevar? No, no, no. Menos mal que el juego funciona un poquito regular. Si no... Me mato directamente. Escucho pisadas, pero creo que son de las ardillas. Y me raya mucho, tío. Vale, el campamento está allí. Mira, tenemos un coche justo aquí también, ¿eh? Espero que no nieve. Vale, pues el río está aquí. Mira, justo aquí donde me marca, ¿eh? Justo aquí, donde está el carrito. Es donde tenemos que... Vamos a buscar lo de la impresora 3D. Está aquí. En esta zona. Vale, baterías. Tenemos aquí un carrito. Esto nos viene genial. Porque podemos ir un poquito más rápido. Un bidón de agua. Ah, no. Esto es tinta de impresora. ¿Y esto? ¿Otra batería? ¿Un bulldozer? Esto no estaba, ¿eh? Esto cuando yo jugué el Early Access, no estaba. Tal cual. O estaría de loco obtener un punto de guardado. Mira, si traen tinta... Si te dejan eso ahí es porque aquí tiene que estar la entrada. De alguna forma. Ah, pero va a estar subterráneo, tío. Va a ser aquí, tío. Que voy a tener que... Buscar la pala. Mira, está Virginia. Hola, Virginia. Y ya se le va la olla, ¿eh? Constantemente. Nada, vamos a tener que pillar el respirador. No podemos entrar aquí hasta entonces. Putada, ¿eh? He visto algo por ahí y no sé qué. Vale, el juego me dice que duerma. Vamos a intentar dormir. Vamos a coger la luna esta. La pongo aquí. Y dormimos. Y yo. Ahí está. Por un palito. Perfecto. Voy a guardarlo primero. Y dormimos. A ver si puedo descansar. Lo que pasa es que se me va a hacer de noche. Vale, hemos dormido algo. No se ve nada. Vale, no podemos dormir porque están los imbéciles estos aquí, ¿no? Y estos además son de los complicados. Me ha dado ese, cabrón. Hijo de puta, ¿eh? Me mató el puto mamón. Es que lo sabía, tío. Tío, ¿dónde puedes dormir para estar seguro? Que no te aparezcan estos. ¿Dónde me han traído? ¿Y esta zona? No veo a nadie, ¿eh? No veo a nadie por aquí. A ver si puedo ir de chill. Vale, pillamos esto. Bueno, si me matan no pasa nada, ¿eh? Vale, comida. Hay uno durmiendo. Lo estoy viendo allí. No sé si lo apreciáis, pero detrás de la hoguera hay un tío que está durmiendo. Este es el campamento que hay cerca, ¿no? Del lago. A ver. ¿Dónde me han llevado? El norte está hacia allí. O sea, un poco más acá, ¿eh? Vale, me han traído a otra zona. Que no tiene nada que ver. Pero creo que podemos volver a... A la casa. Vale, voy a pillar esto. Y nos vamos hacia allí. Pero estoy... Me estoy muriendo de hambre, tío. Voy a comerme una meal de esto. Vale. Y una barrita, tío. Y vamos a full. A ver si me dejan dormir ya del todo. Vale, tenemos que ir hacia... Hacia allí, ¿eh? ¿No? Sí. Hacia allí. A ver si pasamos la noche. Qué pedazo de mamones. Creo que cada noche que guardas o que duermes te aparece... O sea, tienes la posibilidad esta de... De que no te maten. Que te metan en un campamento. Eso no sé muy bien cómo va, pero habría que informarse bien para intentar explotarlo. Porque... Es una mecánica que tenemos que explorar bien. Vale, voy a beber agua. Uno. Y dos. Ahí está. Vale. Y... La zona de guardado... ¿Dónde coño está? Aquí. Vale. Esto. Voy a guardar porque hemos recuperado las cosas y además hemos pillado comida. Y voy a intentar dormir. Perfecto. Perfectísimo, tío. Vale. Vuelvo a guardar. Ahora que es de día. Así no tenemos que volver a hacerlo. Vaya que esto luego tenga RNG. Coño, Kevin. ¿Qué coño haces ahí? ¿Qué susto me has dado, tío? Vale, y tenemos que ir al norte. Tenemos que hacer una cueva para encontrar el... El traje de buzo. Eso va a ser un movidón. Y tenemos que pasar también por la zona esta de... De los caníbales. Voy a comerme unas pastillitas ahora que vamos chill andando tranquilamente. Y creo que debería de hacerme también unos cócteles. Vamos a hacerlo. Ahí. Y otro. Y así los tenemos los tres. Eso luego nos viene bien. Por si tenemos que pelearnos con ellos o lo que sea. Quizás debería de haber cogido el carricoche. ¿Eso qué coño es? ¿Esto qué cojones es? ¿Esto estaba? ¿Y yo? Parecen de una secta, ¿no? ¿Y eso? Eso es mucha carne, ¿eh? Eso es mucha carne, ¿eh, gente? Guau, si lo enganchara... Tío, le he metido un navajazo de eso. Eso es mucha carne, tío. Con la pistola seguro que me lo bajaba. De una. Esto es como una secta o algo, ¿no? No hay ningún panfleto ni nada por aquí. Estos son los ricos que estaban fumando porros. Seguramente. Y... Y la liaron pero pardísima, ¿eh? O los mataron los caníbales. Pero es que parece un ritual. Está un poco extraño. En mitad del bosque. Muy de secta eso, ¿eh? Hay un coche aquí. Aquí tenemos un coche. ¿Tenemos un coche por aquí? Ah, no. Va a ser un parapente de eso. Vale, nada. Vamos a la cueva que hay aquí. Directamente. E intentamos pillar el respirador. Luego vamos a por la pala. Después de la pala vamos a por... Ese se ha dormido, ¿eh? Después de la pala tenemos que ir a por la escopeta. ¡Hijo de tu puta madre! Le metí un hachazo, ¿eh? ¿Dónde está? Le metí un hachazo, ¿eh? Ah, pero se ha pirado el desgraciado de mierda. Tío, ¿sois malo cazando? No, lo siguiente. Esto a lo mejor si tengo hambre me lo como. ¡Dios! Por la cara, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¿Hola? El puto ciervo. Full agro. ¡Qué cabrón! A lo mejor han sido ellos los que han matado a todos estos. Había un mapache por aquí. ¿Dónde está? Ese sí me lo como, ¿eh? Ah, no. No, un mapache, coño. Sí, una subnormal de estas. ¿Por qué las tías son las que usan el camuflaje de barro, tío? No he visto a ningún tío así. Son todos tías. ¿Te la vas a comer? Está rica, ¿eh? Cometela, cómetela. Sí, sí. Son todos... Solo las tías, ¿eh? Las que tienen el camuflaje. Claro, porque son las que usan el plan sneaky, ¿no? El sneaky boy. Mirad. No quiero que me pegue. Ahí está. No quiero que me pegue. Porque no quiero perder mucha más vida, tío. Venga, vamos por aquí. Tranquilísimamente. Otro puto ciervo de estos gigantes. Sí, sí. Da vuelta. Sigue, sigue. Le he metido dos, ¿eh? Le he metido dos. Qué pena. Se pira, ¿eh? El cabrón. Buah, como me baje uno de esos voy a ser Jesucristo. Voy a tener comida para siete años. Hostia, niebla. Uh, bastante niebla, ¿eh? ¿Eso es bueno o es malo? Creo que hay un campamento allí, ¿no? De los caníbales estos. Vale. Tenemos que seguir este río hacia abajo. Creo que han cambiado bastantes cositas, ¿eh? Del juego han metido como más campamentos. Han metido... Se nota que han metido bastantes más animales porque era bastante complicado encontrarlos al principio. Y muchos más enemigos. Han puesto la isla muy difícil, tío. Y bueno, he dicho antes que no se podía cambiar la dificultad pero realmente sí se podía, ¿no? Al principio te decía ponerlo en difícil. Tío, tú imagínate esto en difícil. Ni de puta coña, ¿eh? Salen demasiado. O sea, yo creo que la dificultad no va a ser que te peguen más o te peguen menos sino que va a haber muchísimos más caníbales. Y ya de por sí me parece que son demasiado. Parece que son una pasada, tío. Por cierto, una pena, tío. La calidad de los vídeos mira que los estoy grabando en una calidad de la polla. Cuando cuando los he subido esta mañana los he revisado un poco se nota demasiado el tema del bitrate. Es que eso de streamear a la vez que hago directo hace que pierda bastante calidad, tío. Y a veces no sé si me renta. Bueno, la verdad es que sí me renta, tío. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Estaba pensando no sé si me renta por temas de calidad grabarlos directamente sin hacer directos. Pero claro, es que a mí la parte guapa que tiene esto es eso, hacerlo. Y tener la interacción. Pese a que algunos días tenemos más interacción otros días tenemos menos pero bueno, al final lo importante es tener esa posibilidad, tío. Si la quita yo creo que pierde mucho, ¿no? Porque es la gracia yo creo a día de hoy. Antes, pues bueno las cosas eran diferentes y se podía se podía hacer más interacción por el tema como tardaba tanto en subir un vídeo, ¿no? Porque obviamente no teníamos la capacidad de cómputo que tenemos a día de hoy y no podemos renderizar tan rápido. Yo recuerdo que había gente que me decía bueno, yo incluso haciendo pruebas cuando renderizaba con el Sony Vega el PC que tenía era una putísima mierda y a lo mejor se tiraba cuatro horas renderizando un vídeo y se colapsaba se petaba el programa de edición todo el puto rato Es una pena desde el V-Ray ¿lo van a acabar mejorando? Sí Si quieren hacer hay un encoder bueno, un encoder mejor dicho que es el AV1 ese es un codificador que está muchísimo más optimizado que el que utilizo yo que es el yo utilizo el H295 y está normalmente la gente utiliza el 294 ¿vale? que es el estándar como es más genérico el 295 es solamente para gente que tiene tarjeta gráfica Nvidia que se nota bastante sobre todo en el tema del peso del fichero entonces como el peso es mucho más reducido pueden enviar mucha más información en menos tamaño en un buffer más pequeño y está bien pero sigue teniendo bastantes problemas o sea no es perfecto al final la resolución que nosotros vemos no es ni mucho menos la que siempre me pasa igual siempre no es ni mucho menos la la que vosotros veis pero aún así el AV1 las pruebas que hay hay alguna prueba por Twitch del codec AV1 si le echáis un vistazo lo veréis esas pruebas se notan muchísimo es decir con la misma configuración que tengo ahora se acerca muchísimo a lo que veo yo muchísimo obviamente tiene matices y además lo bueno que tiene el code este lo guapo del encoder este es que tú mandas un fichero porque yo ahora mismo en Twitch estoy mandando resolución tú cuando streameas manda voy a ponerlo en pausa para que no me baje la comida manda un streaming un hilo con 380 o luego otro no bueno con 360 luego otro con 480p luego otro de 720 y luego mando otro que es de 936p vale entonces estás haciendo como 4 directos simultáneamente más la grabación que estoy haciendo con bitrate variable para que aumente la calidad y el tamaño de los ficheros vaya siendo variable el tema del bitrate variable es una cosa que está bastante guapa porque depende del juego a que estés jugando si hay mucha información en pantalla el fichero de esa parte del vídeo se agranda y luego si es menor por ejemplo un juego en 2D como el Isaac pues el fichero te ocupa menos va escalando en función de la resolución y de lo que tengamos por pantalla eso está bastante pero bueno eso del bitrate variable creo que no lo puedes aplicar en el directo y aún así si lo aplicas sería contraproducente porque claro al final tú quieres mandar el máximo de información posible pues esto cuando cambie el tema del bitrate del codec AV1 lo que vamos a hacer es que con un solo hilo de información eso luego tú en tu dispositivo lo descodifica a la resolución que necesitas es decir tú mandas a lo mejor 8000 de bitrate y lo descodifica en 720 claro tú vas a tener de ese mismo hilo que yo mando información vas a coger todo y lo vas a poner a esa resolución ¿qué va a dar pie a eso? a que se va a ver mucho mejor porque yo solamente mando uno lo puedo mandar en un en un procesamiento más lento que es esto de lo que habla el chocard que dice que él streamea en slow y mierdas de esas que al final y con el procesador en vez de con la gráfica que yo por ejemplo tengo que hacer con la gráfica con el procesador me petaría pues claro esto del procesamiento lento lo que hace es que el procesador tarda más en procesar la información pero lo hace con mucha mayor calidad no tiene el blur este ni algunos cortes que se pueden ver por ejemplo si habéis visto algunos directos se ven como unos cuadritos verdes y morados por pantalla y cosas así pues eso es de que se ha codificado de forma muy rápida se ha codificado muy rápido y eso hace que que la información se envíe mal pues bueno cuando nosotros enviamos solamente ese fichero aparte de que vamos a tener mucho más bando de ancha porque no vamos a tener que dividirlo en cuatro o cinco resoluciones que tengamos vosotros luego lo vais a descodificar directamente por lo que vais a tener también bastante más poder a la hora de visualizarlo y podéis tú imagínate que a lo mejor no quieres verlo en 1080 pero porque tu dispositivo bueno o en 2K tú imagínate lo subo yo en 2K pues tú lo ves en 1080 pero tú tienes la información de 2K entonces ese 1080 se va a ver increíble no es como si fuera un reescalado hacia abajo pero en temas de información va a ser mucho más fiel no sé si me explico es un tema guapo yo te diría que buscaras o buscaras información tú y el que esté interesado del códec AV1 de streaming es la polla tío oye y este PC nueva ubicación del búnker de entrenamiento eso es nuevo en fin mola mucho todo este mundillo el tema del streaming y todo eso tiene cosas muy guapas y molan mucho porque uy esto que coño ¿eh? bufkor obits saratheropectics for remote iceland bueno esto se fumó un porrid ahí lo tenéis una noticia del periódico ¿no? de esta gente les voy a darle a esto por ejemplo aquí dentro si yo me quedo aquí quieto el streaming seguramente lo veáis increíble si yo me muevo ya empezaréis a notar eso esa pérdida de información en youtube será menos porque yo al moverme como tengo el b-rate variable eso hace que se vea con mayor calidad que en el directo de hecho os diría que hicierais pruebas con eso os vais al directo de twitch miráis este vídeo y vais a este punto y miráis esto actualmente y vais a ver que la diferencia en youtube y twitch no va a ser mucha pero en cuanto empiece a moverme veréis que si se nota porque el mundillo este tío de configuración y de historia y bueno yo porque tengo un pedazo de máquina que flipa la gente yo creo que no es tremear son los de forest porque no renta tienes que tener un pedazo de pepino espectacular pero bueno volviendo al gameplay esto que coño parece de una secta ¿no? esto me lo puedo comer carne cruda oye pues me puedo hacer unos filetes a mi no me importa a ver tiene pinta de que es carne de persona no se si que pasa si me hago un filetín gente que pasa si cojo y aquí me hago esos filetes me enfermaré yo creo que no a ver voy a echar billetes tío porque hay unos dólares y vamos a hacer esto creo que el juego interpreta que la carne es la misma o sea no va a haber mucha diferencia mola como avanza todo antes los streaming iban con 30 segundos de retraso en youtube si y aquí en twitch había mucho delay y ahora prácticamente instantáneo tío desde que hicieron el cambio en twitch de creo que fue un cambio rollo que era experimental para tener menos retraso pero eso hacía que tuvieran más pérdidas de resolución o alguna movida de estas desde que hicieron ese cambio la verdad es que el mundillo este ha avanzado bastante en temas de resolución a ver yo podría hacer un directo con un delay a lo mejor de yo que se imagínate esto lo puedo abrir si no imagínate me hago un directo con 30 segundos de retraso pero la información la proceso más es decir cojo y lo pongo en slow eso vosotros lo veréis bastante bien pero claro me merece la pena tener 30 segundos un minuto de retraso no porque la interacción lo guapo es eso por eso digo que muchas veces pienso que algunas series de estas rentaría mucho hacerlas en diferido directamente porque la resolución sería muchísimo mayor yo podría configurar la calidad de los vídeos en 2K mucho más tocho en plan sería la misma resolución mejor dicho pero con una calidad muy superior porque claro tú puedes reescalar lo que te salga de la polla tú puedes coger un vídeo de 360p y reescalarlo a 4K se va a ver eso que parece vamos el minecraft uy esto pero mola mucho si es como tú dices tío a mí me parece la polla yo estoy aprendiendo mucho del mundillo este y luego a nivel de desarrollador con el tema de mi trabajo y tal son cosas que puedo aplicar luego porque quizás no a nivel de vídeo pero sí a nivel de ficheros y de ancho de banda y de procesamiento y de optimización de aplicaciones porque claro este problema que tenemos no es porque Twitch no pueda coger y ahora darnos una calidad de la hostia no Twitch perfectamente nos podría poner a todos la posibilidad de streamear en 4k la cosa es que a ellos un segundo a ellos no les renta porque es carísimo o sea piensa la cantidad de personas que streamean tú imagínate todos streameando en 4k sería una locura eso sería locura no puedo cortarlo esto no puedo quitarle la piel rarete eso me tomo un analgésico pero eso claro por ejemplo en Corea o no sé si fue en Corea o en China o no sé dónde han prohibido Twitch pero bueno en un país de estos que es asiático creo que es Corea del Sur han prohibido el uso porque claro allí la gente son muchísimos y streamean mucho ¿qué pasa? que Twitch el ancho de banda lo tiene que pagar tú el ancho de banda a ti te sale gratis bueno gratis tú estás pagando ahora mismo tu tarifa de internet que te permite usar un ancho de banda muy grande tú imagínate un giga de ancho de banda pero realmente tú estás utilizando el giga todo el rato no para nada pero ¿qué pasa en Corea? si lo usaban claro las compañías se volvían locas porque decían tío estamos aquí jugando con márgenes de que nosotros ofrecemos la posibilidad de un giga pero sabemos que la gente no la va a aprovechar entonces nosotros realmente estamos cobrándole una tasa que realmente no están consumiendo pero es como ellos sacan su margen de beneficio pues eso en Corea al no pasar claro a Twitch le metían el murtazo porque ¿quién lo paga? tú ya estás pagando tu tarifa entonces a ti no te lo pueden cobrar porque tú ya estás pagando por eso que es lo que te están ofreciendo ¿qué pasa? que entonces le pasan factura a Twitch diciendo vale aquí hay mucho tráfico a tus servidores y eso lo tienes que pagar para que tus servidores tengan este tráfico lo tienes que pagar y claro Twitch paga ese impuesto y luego además el impuesto de procesamiento y luego el enviarlo a todo el mundo que eso también consume un montón de tráfico pues bueno todo ese tipo de cosas al final hace que tenga un sobrecoste las plataformas que es una locura y todo esto te lo estoy diciendo un poco así de tú a tú sabes que no te estoy dando datos ciertos me puedo equivocar en ciertas cositas vale pero que bueno de forma general funciona un poco así todo esto y es una locura uy esto hay una cruz aquí hola y en Corea están puteadísimos porque mucha gente se quedó sin trabajo y yo creo que el tema de que ahora sea mucho más complicado crecer en redes sociales como Twitch y como Youtube yo creo que está un poco ligado con eso con el que si fuera tan fácil como antes ya no tendrías tanto beneficio porque mucha gente lo haría entonces lo ponen tan complicado para que la gente que que llegue a la cima sea porque realmente su contenido es bueno y puedan monetizarlo porque si no antes que podía monetizar muchísima gente y esta mujer aquí hola y yo tiene la cabeza abierta yo no sé donde nos hemos metido pero esa mujer ya te digo yo que no estaba cuando yo jugué la primera vez al final si tú crees en TikTok cuando pasaba que todo el mundo crecía y se hacía viral muy fácilmente que mucha gente tiene una creencia de que es famosa y realmente lo que son son pobres bueno que esto es una cosa que se debate mucho ¿no? yo lo porque veo mucho podcast y he visto que es una preocupación que tiene mucha gente hay mucha gente que tiene TikTok que tiene a lo mejor 5 millones de seguidores en TikTok pero que son pobres no tienen dinero porque TikTok y esas plataformas son muy difíciles de monetizar creo que esto a la continuación voy a ir hacia abajo porque creo que hay un pasillo que me he dejado ¿vale? y claro esas redes sociales ahora esas personas son súper famosas y tienen que estar trabajando por lo mejor de cajero de camarero o de su trabajo de antes y claro eso luego le dificulta mucho el volver a su vida normal porque han monetizado bueno porque se han hecho famosos en una plataforma que no se puede monetizar bien yo por eso separé los shorts de YouTube porque yo sé que no es el futuro y eso es un problema también porque claro en TikTok antes tú podías crecer mucho porque a la plataforma le interesaba que te metiera a subir contenido y te lo viralizaba todo el mundo en plan sin verificar nada para que todo el mundo dijera voy a subir TikTok mira voy a ver esto mira que guay esta persona esta otra tal cual pero eso al final no es sostenible en el tiempo y ha pasado lo que ha pasado eso le pasó a Machimima con los inicios de YouTube ¿sí? sí, sí, sí eso es cierto le pasó que al final luego no tenía ni pago ni nada porque empezó todo el mundo a hacer contenido y le daban el partner de YouTube a todo Dios y claro cuando explotó la burbuja porque obviamente todas las burbujas explotan gente que a Twitch le está pasando ahora también Twitch ahora mismo está en una burbuja que va a explotar en algún momento bueno que va no que ya lo está haciendo y está pasando porque ahora el tema del Prime y todo eso pues ya no es rentable ¿qué pasa? la gente la gente que dejó su trabajo y que no tiene un plan B y que solamente vive de esos 100% están muy jodidas sobre todo si tienes deudas y como tú dices es lo peor ser famoso y no tener dinero eso es de lo peor que te puede pasar porque la gente es muy cruel tío mira aquí está lo del traje de buzo vale entonces si el traje de buzo está aquí la otra zona que yo me he dejado la otra zona que yo me he dejado es un poco creo que está aquí ¿no? más no recuerdo sí vale perfecto tío con esto ya podemos ir a por la pala genial voy a pillar aquí cuatro cositas más que por cierto te dan aquí las bengalas para que hagas así esto está guapo realmente esto es un detallito que han tenido los devs para que hagas así y digas uy y eso y lo tires y veas que tiene profundidad y que está el fucking tiburón ese por ahí dando vuelta a ver si lo puedo tirar en la balsa voy a tirarlo ahí a ver si se queda no se queda pero bueno el tiburón ya se ve míralo por ahí el puto hay que tener cuidado con él se puede matar lo podemos matar paquetes de raciones de tal eso nos viene genial también hay diferentes estrategias con el tiburón que son una tirarle un cuerpo un cadáver y el tiburón se le va la pinza y va a por él que están aquí los brazos por eso y la otra es intentar matarlo que lo pueden matar con un explosivo o pegándole lanzazos o con flechas o con cositas de esas lo pueden matar ya lo haremos ahora vendremos hacia aquí y haremos esa parte del tiburón pero primero quiero hacer la otra parte de la cueva porque esto creo que baja y ya sale de la cueva directamente y bueno volviendo a lo de antes pues es eso hay mucha gente que dejó todo por esto que yo lo entiendo es una ilusión muy grande a mí me haría también muchísima ilusión poder dedicarme a esto al 100% pero hay que ser realista y honesto y es una cosa imposible pero lo que sí bueno imposible no poco probable pero lo que sí es viable y es bastante factible es que quizá no te dedica a esto al 100% pero puede ser una fuente de beneficios que tú tengas o que bueno te saques algo ¿sabes? además hay que pensarlo de esta manera yo estoy aquí ahora estoy jugando tú muerto puta madre un puto dedo espera un momento espera un momento metele una L coño yo quiero y pase a ver si arde vale 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 podemos hacer que arda para meterle otra L no sé dónde coño está está allí vale está aquí a ver si se para mierda me he quemado tío tengo que salir de ahí vale se ha muerto se va a morir puto dedo de mierda vale estamos jodidos ya vale muerto perfecto y yo hecha como como algo raro vale pues eso es lo que estaba comentando que que tú quizás esto no te puedes dedicar al 100% pero si tú te puedes hacer luego una fuente de ingresos que te saca algo y que bueno te costea tu hobby que es esto a mí tú imagínate que a lo mejor yo no me gano la vida con esto pero me puedo costear el poder probar juegos que que a lo mejor con mi trabajo actual no podría invertir ese dinero en comprarme juegos que me gustaría jugar pero si esto me lo costea simplemente a ese nivel ya un win-win porque yo hago un esfuerzo por sacar unos ingresos extra que me vienen bien y encima de todo es monetizar un hobby no hay nada mejor que eso tío monetizar un hobby que tú encima de todo estés disfrutando de algo te lo pases bien y encima de todo ganes un poco de dinero pues ya está tío eso es win-win yo con eso ya me di me di un canto a los dientes porque a mí sinceramente cuando me han dado el parley con las pocas visitas que yo tengo porque yo considero que tengo pocas visitas en youtube yo tengo pocas visitas a lo mejor tengo como unas 10.000 visitas mensuales o 15.000 depende con eso yo he calculado que puede ganar unos 30 40 euros mensuales bueno tío mejor que nada acabo de empezar y ya sé que puedo ganar eso tú imagínate a lo mejor si sigo con esto a lo mejor 3 años en vez de ser 30-40 euros son 300-400 euros ¿me va a quitar de mi trabajo? no ¿me va a dar un ingreso extra que me puede venir bien? sí ¿me lo paso bien? sí encima yo hago comunidades conozco gente hablo con vosotros estoy entretenido es un win-win yo es que lo veo un win-win y no me va a sacar de pobre porque yo sigo con mi trabajo porque obviamente yo si me dedicara a esto al 100% pues sería de otra manera ¿no? a lo mejor podría conseguir ganar un poquito más mil euros pero no me renta tío yo mi trabajo en mi trabajo yo tengo muchas más posibilidades de escalar en eso ¿no? exactamente ¿no? de pobre te va a sacar la startup bueno tengo cositas interesantes por cierto muy buena metalpaco ¿qué pasa tío? la startup yo tengo con todas las herramientas que estoy haciendo de edición automática de subtitulado automático y todo eso yo creo que puede ser interesante no quizá a nivel de creación de contenido porque ya hay muchas herramientas que te lo hacen como al final el el catcube te hace parte de lo que yo ya tengo pero otro tipo de cosas y el doblador automático que quiero hacer y cosas así quizá no todo coño que susto me ha dado quizá no todo el mundo puede pagar una cuota de suscripción a esa herramienta y si yo la hago en plan que tú te la puedas descargar y utilizar en tu pc a lo mejor tardan mucho en procesar un vídeo pero tener la posibilidad de hacerlo tú de forma gratuita en tu casa y el tonto este ¿dónde coño está? ¿lo maté? a lo mejor a mucha gente le interesa a ti yo sé que este código que yo estoy desarrollando que yo estoy desarrollando lo quiero hacer open source porque yo creo que el tema del open source es el futuro gente porque si no las empresas nos comen y a veces hay que pensar un poquito más allá de ¿dónde coño está que no lo veo? ¿dónde está el puto dedo tío? ¿quién te lo veis? ¿dónde polla está el dedo? ¿y yo se ha pirado? está allí hijo de puta me ha visto cuidado cuidado que me mata hay que tener cuidado estoy muerto lo sabía me quedé atascado ahí tío pero bueno creo que tengo el checkpoint y puedo salir ¿y vender los programas a una empresa pequeña me tiene la de software? ¿lo has pensado? sí no me jodas tengo que volver a hacer esto me cago en mi vida tío venga bueno estamos ahí en la mierda esa no pasa nada gente no pasa nada llego muriendo como siempre por eso muerto tío ¿te has dado cuenta Goenji que cada vez que llega Spike muero no he muerto en todo el rato hemos estado de chill avanzando venciendo bichos tal llegas tú Spike cabrón y me muero eres tú el culpable ¿cómo estás tío? bienvenido supongo que allí serán en Argentina son las 9 de la mañana o por ahí ¿verdad? por ahí tienen que ser las 9 y 17 let's fucking go desayunando supongo ¿no? pero sí sí he pensado vender las cosas y las aplicaciones esas a una empresa pequeña pero qué empresa pequeña querría esto tío no lo sé tendría que buscarlo pero ¿y si en vez de venderlo lo hago gratuito tío? y que lo pueda usar todo el mundo no me levanto bien temprano bueno las 9 a ver las 9 para mí yo creo que es temprano tampoco me parece tal tenía que haber guardado cuando conseguí el puto traje de buzo gente vale vamos rápido esto vamos a hacerlo rápido vale hemos hecho esto tal pam vale gente hay que hacer esto en plan speedrun os voy a enseñar cómo una cueva de zonas de forest se puede hacer echando hostias dame un segundito vale hemos pillado todo aquí sí ¿no? vale perfecto vamos para allá estas cuevas realmente no son tan largas lo que pasa es que yo me entretengo mucho porque me gusta darle ese toquecillo de exploración y de todo eso vale pillamos hemos cogido los dos filetes estos antes vamos a intentar hacer un speedrun se levanta a las 5 de la mañana ¿para qué? por trabajo o algo tío o algo que tienes que hacer es que a las 5 de la mañana y vaya colgado el speedrun no me ha salido muy bien mira y ahora me da la oportunidad de esto ¿por qué? ¿por qué? no lo entiendo speedrun de cómo morir ¿dónde estoy? ¿dónde coño estoy? ¿este es el principio? no esta zona no ha estado ¿no? pues sí esta zona si es por aquí estoy en el principio me ha dado el juego una chance una segunda chance siempre me levanté temprano desde que era chico curioso tío yo cuando era pequeño me levantaba a las 2 de la tarde tío bueno cuando era adolescente dormía un montón ¿a vosotros de adolescentes no dormíais como muchísimas horas? una barbaridad de horas ¿y yo qué le pasa a ese tío que tiene mucha vida? ¿por qué tiene tanta vida? ¿por qué tiene tantísima vida el pavo este? me ha dejado tiritando tío mira eso vaya calentada voy a beberme una vez ¿no? yo dormía como un pedazo de mamón muchísimo voy a comerme una gente ¿a vosotros os gustan la ostra? ¿o no? mucha gente que no le gustan a mí sí ¿no te gustan? están buenas y yo no te gusta nada tío Spice ¿qué coño te gusta a ti? ¿te gustan las waifu? ¿y qué más? son un asco ¿qué dices? una buena ostra tío ¿con limoncillo? tanto rica o al horno tío ese se está muriendo el hijo de puta este voy a meterle esa el hijo de puta este me voy a meter con el pinchito voy a hacerle un voy a tunearlo si le meto con el pinchito los tuneo hay un punto en que no se puede mover pero pero hijo de puta quédate quieto quédate ahí quédate quieto ahí está bu estoy jodido sale ahí está la puta mierda ¿dónde está mi palo? quiero mi palo y yo dame mi palo tío se me ha quedado bu ahí está mi palito palitín oye el dedo se ha muerto si ha muerto míralo está aquí encima le he errado no le he errado tío le he dado ¿no? a ver yo para mí le he dado ponerse mira voy a poner esto para cubrirme un poquito no tenemos cura bueno no pasa nada creo que esta parte no la podemos hacer del tirón no hay muchos enemigos por aquí joder si que hay venga vamos por aquí tío pensaba que no había vale era uno tío era un bichillo solo coño necesito cura creo que al fondo hay cura hostia vale aquí hay que ir en plan sneaky porque me parece que hay unos dedos por aquí gente yo sé que a muchos de vosotros incluso os da como cierta atracción sexual el bicho ese de los dedos yo creo que tengo gente así en mi comunidad dice que no a ti el primero yo creo que a ti te mola yo creo que a ti te mola un poquito en plan te da como no te importaría yo creo como caen cosas del techo que guapo paso bueno 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 míralo aquí estamos vale voy a curarme vamos a guardar aquí vale a pillar todo esto y nos hacemos más cositas mira aquí había cura y comida tenemos cositas tiene que haber alguna cura por aquí que sí que está muy guapo el traje de buzo coño tiene que haber alguna cura más o alguna cosita ¿no? no hay cura me como un fileta de esto me como esto bueno algo me ha curado vamos a ponernos a dormir y guardamos aquí aquí pon pon palito y un poquito de guardado nunca viene mal ahí está ya estamos en el mismo punto de antes gente no os pongáis nerviosos obviamente con menos vida obviamente bastante más tranquilos también ¿me hago una armadura de hueso? era fácil de hacer ¿no? yo puedo coger todos estos huesos que tengo un montón y combinarlos con cuerdas tengo mucha cuerda y con cinta aislante vamos a hacer esto un poco raro la verdad pero bueno que por eso me matan tan rápido es que no llevo armadura tío esto debería de hacérmelo siempre ¿qué me falta? eh huesos ¿no? bueno me puedo poner esto y tengo otra por aquí mira aquí tengo dos eh vamos a pillar huesos y tengo otras tantas por aquí me pongo esta y esta cabeza de gaviota tío vale mira ahora sí tenemos bastante armadura con esto deberíamos de ir bastante bien con esa armadura morir nada si llevaba todo el rato sin morir hasta acá has entrado tú has ido a llegar tú tío yo no sé cómo lo haces yo creo que como que me incita a que cometas fallos ¿sabes? y he muerto tengo hambre calladito spike tengo hambre no sé que voy a cenar bueno que voy a cenar ¿sabes? voy a comer la costumbre tío de que siempre hablo hablo de la cena cuando estoy aquí con vosotros no sé que cenar o sea joder otra vez que almorzar creo que me voy a hacer me voy a hacer pollo lo voy a pasar lo voy a trocear lo voy a pasar en la sartén voy a coger voy a coger unos tomatillos una cebolla y una lechuguilla tío y me lo voy a meter en un en un de estos en una oblea de estas de de los tacos de los kebabs bueno de los kebabs y me lo voy a comer en plan como si fuera un kebabs de pollo tío voy a hacer eso hoy te lo voy a decir a mi señora a ver que le parece hostia me podría hacer unos unos pececillos aquí eh tengo carne y pez aquí tienes tres cervezas todavía ya tío debemos de quedar joder es cierto ahora que ya bueno de vez en cuando sigo con la misma dieta de siempre pero de vez en cuando algo me me puedo tomar ya pero pero si algo tenemos que hacer a ver si la semana bueno es que la semana que viene no se si te lo he comentado pero nos vamos para la playa y vamos a estar desde el bueno esto también influye a vosotros gente que no habrá directo ni el martes ni el miércoles ni el jueves el viernes depende de la hora que subamos habrá uno directo vale por eso hoy mañana y paso hay directo o sea el sábado domingo y lunes para compensar esos días no que me quemo coño para compensar ahí un poco y yo no si me mataré también prontísimo eh guardamos aquí ahora que tenemos todo esto porque es que claro los peces estos están bastante bien me voy a tomar uno para ver si me cura que asco tío le come la cabeza gente vosotros coméis la cabeza de los peces yo si que hay gente que se la come yo no me da asco tío no no es que da como cosilla no hay gente que se come hasta los sesos de los animales el cerebro tío a mi esas cosas nunca me oye y mi y mi tela mi viejo no le hacía asco a nada ya pero seguramente tu viejo no le hacía asco a nada por temas de necesidad ¿verdad? pero bueno yo por ejemplo conozco gente que sin necesidad ninguna le gusta y le gusta de verdad y se lo cocina y se lo come a ver en temas de nutrición son bastante nutritivos por lo que tienen dicho los los médicos y los nutricionistas y todo eso ahora tío yo paso de comerme algo que no que no me entre por los ojos ¿sabes? que no puedo tío ah es verdad claro venían de la guerra mundial es cierto que eso nos lo comentaste ¿no? un día que tu familia era italiana y os fuisteis para allá por eso por la guerra mundial claro pero es que en esa época gente ahí es normal ¿sabes? o sea ¿quién no? yo me comería vamos lo que sea tío joder ya tenemos a sus normales que están me ha visto ¿no? el puto imbécil ven ven míralo míralo claro se pegan entre ellos genial mira que de hostias se están dando ¿eh? de puta joder tío es que me ponen me ponen en cero coma en mi puto sitio ¿eh? hostia está el dedo allí vale vale el dedo lo podemos matar con esto ¿me puedo hacer así? un poquito de L a ver si lo bueno de los dedos es que los deditos gente se quedan comiendo y se quedan como un poco stuck que es lo que está haciendo ahora el dedo ahí se está comiendo ¿ves? y se queda ahí y se queda un poco stuck ahora mismo no sabe dónde estoy porque no me ha podido detectar y simplemente tenemos que hacer que arda infinitamente está ahí ¿no? coño granada vale ya si me ha visto oh que hostia el puto dedo de mierda ahí está muerto perfecto vamos a quitarle su carne wow está OP ¿eh? la armadura está bastante OP vale ya estamos en el mismo punto de antes o sea no hemos tardado tanto en recuperarnos lo recuperamos relativamente fácil me voy a poner la piel esta estoy escuchando una radio tenemos granadas tenemos tengo munición de la pistola tío tendría que usarla más y mira una oscura me curo ¿eh? me curo me curo me curo estoy escuchando una radio por aquí a ver si hay más bichos de estos bueno más pero la radio era por aquí o por aquí es que hay dos caminos ¿eh? ¿escucháis la música? ¿y esto? ¿y esta radio hay? venga venga tío Spike que te sea leve dale duro a esos recados o no son ellos son the babies no me gusta nada enfrentarme a ellos es que además estos te quitan la armadura ¿dónde coño está? hay un míralo son bobísimos hay que hacer que salten y luego meterle el navajazo ¿eh? ¿dónde coño está? puto bebé falta uno ¿eh? ¿dónde está? míralo voy a coño escucho cosas escucho como una especie de vale hay dos pasillos uy 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 hay cosas aquí son niños ratas y yo escucho gente mirad aquí mirad esto ¿lo veis? ¿veis eso? ¿eso que pasa por ahí arrastrándose? esto es que yo ya lo vi en la early access pero esto da un mal rollo ¿eh? si os fijáis hay como una especie de instalaciones por aquí tío y bueno esto es la pistola aturdidora esta pistola es muy buena ¿eh gente? esta pistola contra ciertos enemigos te viene de puta madre así que la llevaremos esto no tiene ya más salida y es muy fácil de dejártela yo os recomiendo siempre que juguéis que investiguéis todo porque hay muchas cosas que hay varios objetos en una sola cueva y ya has visto que hay dos pasillos y de repente te meten en el pasillo de la izquierda en vez de la derecha por lo que sea y ya está putos bebés tío que asco me dan es que me dan mucho asco me voy a tomar uno de estos ahí está y así tenemos la la bebida a tope a la mierda el portátil oye esto lo puedo romper voy a coger todas las tabletas esas que podamos porque las tabletas esas electrónicas los chips nos sirven para hacer el C4 la bomba pegajosa esa y esto vale cuidado aquí mirad esto hay una bajada tenemos bajadiña vale vamos a hacer lo siguiente puedo no puedo guardar claro perdimos la mierda esa bueno hay que bajar gente esta cueva es de la larga como podéis ver nos vamos a meter en la boca del lobo tío nos estamos metiendo en un sitio bastante peligroso porque pensad que ya estamos estábamos a nivel del mar y ahora estamos mucho más abajo hay que ir con mucho cuidado mira eso tío vale por aquí se puede bajar y por aquí que aquí podemos dar la vuelta bueno se divide en tres la cueva vamos a mirar primero esto normalmente no suelen ser muy complejas tenemos aquí la cruz bombilla cable y madera una cruz una cruz eléctrica ¿por qué? una cruz hostia esto sigue por aquí Jesús está con nosotros por aquí tenemos que ir por aquí mira esto tío en cuántos caminos se bifurca esto tío no tiene sentido esto es para beber agua puedo hacer así beber un poquito bueno esto baja por aquí esto es metálico ¿eh? qué cojones esto es nuevo what the fuck this shit esto es 100% nuevo gente esto no estaba en la early access qué cojones es esto y con esto qué hago me lo meto por el culo o algo esto no estaba estos son de ya éramos viendo pero bueno como podéis ver parece ser que dentro de la cueva bueno de la isla había como una especie de civilización un tanto extraña que tenían este tipo de construcciones estas construcciones las iremos viendo a lo largo de diferentes cuevas ya veréis que nos dará un poco de pistas del tema del lore el final bastante guapo del juego espero tengo ganas de ver qué han metido de explicación para el final porque yo obviamente lo he visto pero era un final incompleto vale por aquí podemos subir y por aquí no hay nada ¿no? no vale vale esto es para ir por aquí claro teníamos estos dos caminos pero al final todo conecta en uno coño qué susto me dio y aquí me puedo subir hay algo no tenemos esta bajada fíjate todo esto aquí hubo mineros el palito este mira comida hueso bueno son recursos al final ¿no? que no son muy buenos estos recursos o a cable tal y ya está vale pues esto simplemente vale era como una bajada para encontrar la reliquia esta ¿no? que esta reliquia que dice el juego y dónde está ¿dónde la tenemos? ¿dónde podemos mirar? a ver qué tenemos aquí aquí no es aquí es como una parte uno de siete o sea tenemos que ir encontrando esto vale son como una especie de estos nuevos yo creo totalmente esto no lo vi yo en su momento me como un filetín y me curo un poco ah no estoy a tope me quería curar un poco bueno pasando vale pues ya tenemos que salir tenemos que salir por la parte del tiburón esto va a ser complicado la puta parte del tiburón verás tú hay que tener bastante cuidado hola ¿me deja subir o qué? ahora mira como sube con una mano puto pro gente ¿vosotros podéis subir una cuerda? en plan así ¿seríais capaces? ¿o no? yo sí yo he subido a día de hoy no creo pero yo lo he hecho era un ejercicio que que teníamos en el gimnasio muchas veces con una mano solo la subo es una polla vas a subirlo tú con una mano con una mano estás loco no en serio ¿lo subirías? no creo ¿no? y hay que tener una fuerza brutal si era yo cuando estaba en el gimnasio y con dos manos me costaba ya ¿con una? no lo sube porque tiene una fucking panza ah vale bueno ya perdóname perdóname señoríados ¿qué va? ¿qué voy a subir? vale vale coño qué susto me ha dado el puto esqueleto la mujer está ahí un poco pocha si no subo ni las escaleras de mi piso casi estamos malo estamos en muy mal forma estamos en muy mala forma tío vale creo que era por aquí ¿no? lo del tiburón lo del tiburazado ahora viene el buen tiempo tío habría que hacer algunas excursiones ¿no? ¿o qué? habrá que salir y hacer una excursioncita moverse un poquito y esas cosas ¿por aquí estaba el tiburón? ¿o no? si es por aquí vale cuidado con esto y no puedo guardar me parto la polla y no podemos guardar me rentaría a matarle al tiburón métele con el pinchito en plan a lo mejor si le cojo una carne de esta una pierna lo voy a intentar matar ¿dónde coño están los pies? ¿se coge una pierna? aquí pierna cruda genial si yo tiro la pierna ahí el tiburón vendrá aquí ¿no? a por ella ¿o no? no viene el puto ¿eh? voy a tirar más piernas aquí quiero tirarla aquí ¿dónde coño ha ido? tío el tema de la física un poco rarete ¿eh? ¿qué coño le pasa? tiburazado ven aquí se buguean se buguean las piernas ¿eh? nada no quiere va para allá ¿eh? mira voy a coger la pipa y le voy a meter 60 tiros en el pecho al puto tiburón de mierda a la mierda el tiburón y se acabó el tiburazado ha muerto ¿no? sí ya no hay tiburón tres tiros gente desde que se inventó la pólvora nadie es más fuerte que nadie eso me lo dijo a mí una persona muy sabia una vez así que ya me puedo meter aquí con mi traje de buzo lo más por culo ¿dónde coño está la salida? y yo se ve un mierdón y yo está bastante guapo ¿eh? el tema del efecto del agua es como por aquí ¿no? pero aquí no hay nada ¿no? aquí abajo no es por allí está bastante currado el juego con este tipo de cosas esto mola mucho tío un survival le da mucha vidilla puedes bucear puedes construir el tema de la alimentación todo vamos el el defores y el sonos defores son el típico survival de manual pero bien hecho mira por aquí ¿eh? que estrecho tío que uff esto a mí me daría un poquito de cosa ¿eh? tantas estrechuras hostia hemos salido creo y es de noche ¿sí? hemos salido y es de noche tío y tenemos allí el punto de guardado espero que no tenga 60 caníbales esperándome en la puerta de de esto ¿qué es esto? ¿te imaginas que me sale un tiburón? y me come coño que susto me ha dado Spike cabrón está guapardo voy a guardar vale esto ya lo hemos hecho ya tenemos una cosa hecha hemos conseguido aquí con esto gente el traje de buzo ahora con este traje y la tirolina podemos ir a la otra cueva y seguir avanzando en la historia ¿vale? ¿dormimos? a ver si no viene ningún mutante perfecto tío vale perfecto voy a volver a guardar ahí vale listo perfecto pues yo creo que ha estado bien ha estado bien el ratillo de ahora ahora simplemente tenemos que ir a eso que os digo tenemos que ir otra vez hacia allí y volver bueno podemos intentar hacer no es el de la escopeta vale tenemos que ir ahora al sur vale tenemos que ir full sur y volver a la cueva aquella vale